Hola, mi nombre es Katia y juntos lo estaremos compartiendo en este nuevo programa de la Subsecretaría de Educación Básica, historias llenas de amor, de retos, de experiencias increíbles y hoy los invitamos a conocer la historia de la familia Sánchez López, donde la señora Chayo nos presentará a sus hijos Luis y Pedro. Acompáñenos a Diego y a mí a esta nueva historia. Buenos días, señora Chayo. Mucho gusto. Mi nombre es Katia, mi compañero Diego. ¿Podemos pasar? La mamá de Luis y Pedro nos recibe muy cordialmente y lo primero que nos llama la atención es un árbol miniatura y un nacimiento, que después nos enteramos que Luis hace para apoyar la economía familiar. También vemos fotos familiares. En una de ellas aparece a su padre, que lamentablemente falleció durante la pandemia. Yo soy María del Rosario López García. Somos una familia de tres, Pedro, Sánchez López y Luis Alberto Sánchez López. Pedro, su discapacidad es adquirida. Al nacer traía el cordón umbilical al cuello, tardó en reaccionar y su diagnóstico es retraso mental de levea moderado. Y Luis Alberto nació así, como es. Desde chiquito fue diferente. Yo me di cuenta desde que nació. A él le diagnosticaron a los ocho, nueve años aproximadamente, en Asperger. Tenemos pues poquito de empezar a trabajar con la aceptación. Aceptando más bien, porque pues antes sí, era un poco difícil esa parte. El proceso de saber lo que Luis padecía, porque era ahora sí que el que más, un poquito más complicada la situación, porque él corría, me mordía, lo tomaba de la manita y me mordía. Se echaba a correr y era una angustia porque para donde quiera corría, ¿no? Fue difícil. Tardamos pues aproximadamente diez años en ir y venir en hospitales. De todo probamos hasta que pues se encontró el diagnóstico. Bueno, pues Pedro pasó por un tiempo, a partir de los 16 años, empezó a convulsionar, pero era una situación sorprendente porque era convulsión tras convulsión, tras convulsión, tras convulsión, cada cinco minutos, cada diez minutos, cada veinte minutos, se abrió la cabeza. Tiene una herida en la cabeza, le tuvieron que poner como diez puntadas. Entonces era angustiante porque pues tenía que salir a trabajar. Pero gracias a Dios ya tuvo el tratamiento correcto y hasta ahorita no ha vuelto a convulsionar. Lleva dos años aproximadamente sin convulsionar. Y pues seguimos en ese proceso de la confianza, de la aceptación, del aprendizaje, del día a día, insistir, insistir, porque es todos los días. Poco a poco hemos adaptándonos, los tres, pues con fallas, con caídas, con volver a empezar. Pero ahí vamos. El proceso de la escuela, del aprendizaje y todo eso, igual ha sido muy, muy complicado. Cada logro que teníamos era un alivio, un descanso para mí. Así de, ya se bañan solos, ya se peinan solos, o ya se lavan los dientes, o ya tienden su cama, o ya, este, ayudan. No sé, era un descanso para mí. Este, pues, aliviante, de verdad. Mis hijos significan el motor que mueve mi vida, mi esfuerzo por el que todos los días despierto y comienzo de nuevo salir a trabajar, este, los proyectos que tenemos en mente. Sonreír, estar, cuidarme, estar sana. Mis hijos significan mucho esfuerzo y muchos logros y apoyo y amor. Ellos estuvieron aproximadamente dos años en escuela regular y de la escuela regular los canalizaron a A URIS y URIS nos canalizó al CAMP. Luis iba a cumplir seis y Pedro ocho. Tenemos dieciséis años, diecisiete por ahí, más o menos. Agradecemos a la señora Rosario por abrirnos la puerta de su hogar y ahora nos dirigimos al CAMP número ocho en la unidad de transporte escolar para conocer la rutina de Luis y Pedro. Durante el trayecto al CAMP, Luis nos cuenta sus planes. Es un gran conversador y, sobre todo, es una persona muy creativa. Esculpe, pinta, imagina. Es increíble. Al llegar al CAMP, nos llevamos una sorpresa. El CAMP se ha renovado constantemente y Luis y Pedro están muy contentos de ver esos cambios. Nos reciben con un protocolo de seguridad e higiene. El CAMP. El CAMP. El CAMP. El CAMP. El CAMP. Es el taquil de panadería, ¿verdad? ¿Pero qué actividad previa fuimos a hacer antes de poder desarrollar la actividad? Lavando las manos. Lavando las manos, muy bien. Entonces nos vamos a colocar también nuestro... Filipina. Nuestra Filipina, nuestro uniforme completo. Parte de los aprendizajes que ofrece la formación al empleo es enseñarles a sus alumnos los protocolos de seguridad e higiene que las empresas de alimentos en el Estado de México exigen a sus empleados. Bueno, pues hoy vamos a decorar unas galletas más o menos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el CAMP número 8 de Metepec es importante fomentar en sus alumnos el compañerismo y el trabajo de equipo. Ejemplo de ello es Pedro, quien está enseñando a su compañero Octavio cómo doblar adecuadamente una Filipina. Dentro de la rutina de la rutina de Pedro y de Luis entra una sesión con la psicóloga quien una vez a la semana les enseña el control de sus emociones así como el poder canalizar todo aquello que pasa dentro de su corazón y su mente. Esta sesión trata de una línea del tiempo donde nos presentan los proyectos de Luis y Pedro al futuro. Bueno, mi nombre es Reina Edith Hernández Castañeda, soy docente del CAMP número 8 de Metepec y bueno, actualmente estoy aquí con los jóvenes trabajando en el taller de panadería. Luis y Pedro son mis alumnos, Pedro es mi alumno desde el año pasado y Luis se integró en el ciclo escolar con nosotros, él estaba en cocina y pasó ahorita a panadería. Ellos pues son unos jóvenes muy activos, pues ellos han desarrollado muchas habilidades de hecho son de los jóvenes más funcionales en la escuela y que bueno, el objetivo de lo que es la formación laboral pues es capacitarlos para que ellos puedan ser vinculados a un ambiente laboral formal. Sí, bueno, para mí ser docente de educación especial pues es un placer y es un honor. Me enamoré de la carrera, me gustó mucho porque son unos retos increíbles y unas satisfacciones totalmente distintas a lo que podría brindarme cualquier otra cosa que yo haga en la vida. El poder trabajar con ellos pues me ha enseñado mucho, realmente creo que yo he aprendido más de lo que he podido a lo mejor aportar a ellos porque son seres humanos excepcionales, no solo ellos sino sus familias, uno aprende todos los días algo nuevo de ellos y de sus familias. Realmente yo admiro mucho a los padres por todas las batallas que libran a lo largo de su vida desde que inician, desde que entran a preescolar hasta que llegan con nosotros en formación. Y pues como ser humano y como docente yo siento que en el tiempo que llevo, los 10 años de servicio que tengo, pues he crecido bastante, he aprendido mucho de ellos y ellos pues realmente forman parte de mi vida. Nuestra visita al CAM está casi por terminar y aprovechamos para visitar a Luis y Pedro en sus actividades de educación física. Mi nombre es Claudia Hernández Macedo, soy la directora del CAM número 8 y 99 de San Miguel Totoco y Tapilco de Metepec. Pues la experiencia que yo tengo con Luis y Pedro es muy importante ya que ellos los conozco desde hace casi 14, 15 años. Ellos llegaron aquí, Luis llegó a preescolar y Pedro llegó a primero de primaria. Y Luis es un diagnóstico, es Asperger, pero tiene una doble excepcionalidad. Su talento es en el aspecto creativo, Pedro y a él en el aspecto de pintura. Él empieza a trabajar también la pintura. Aquí en el CAM se han dado talleres de pintura, se han dado talleres de barro y se ha identificado que tienen esas habilidades. Antes de despedirnos de esta gran historia y de conocer a Pedro y a Luis en esta escuela, recorrimos parte de sus instalaciones donde pudimos ver algunos de los cuadros que ellos han realizado junto con sus compañeros que tienen habilidades increíbles. La sensibilidad y creatividad de estos chicos se puede ver en cualquier rincón de la escuela. Es evidente el gran trabajo que realiza toda la comunidad educativa. Muchas gracias Luis, muchas gracias Pedro, por permitirnos compartir la historia de dos chicos invencibles. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.